Y ahora nos va a dirigir unas palabras Daniel Ciprique. Dejo todo esto aquí. Gracias. Muchísimas gracias Steve, Mariano, Marco, Andrés y Jonathan. Yo no sé por qué dices que somos enemigos, yo creo que somos compañeros de un momento que estamos viviendo y evidentemente que cada quien tiene un rol que llevar a cabo. Ya me platicarás por qué piensas así. Me siento muy honrado con esta distinción y les agradezco muchísimo, de verdad, el poderla recibir. Y junto con esta recepción viene siempre el reto, la responsabilidad de estar a la altura de estos premios. Y quisiera también tener la oportunidad de platicar con ustedes después de estas dos, tres pláticas bien interesantes y que contrastan de alguna manera en algunos aspectos unos con otros y en otros también refuerzan la visión de dónde estamos hoy con algunas ideas, algunos puntos de vista sobre dos temas en particular. Y no voy a extenderme mucho porque sé que tienen un largo día, pero sí quisiera tener esta oportunidad que hoy se me presenta para compartirles dos inquietudes que creo que son importantes para nosotros en este momento y para México y el mundo. No sé si se le pueden dar, por favor, a la siguiente. Y entonces yo ya me... ¿No? Bueno. Las cosas, mientras le vamos dando... Ahí está. Los dos temas que quisiera tocar son estos. Uno es el de cómo potenciar al México en este momento. Creo que ya tanto Steve como el secretario de Hacienda, el doctor Luis Videgaray, nos hablaron de que estamos en una coyuntura muy especial. Yo también coincido que a veces los mexicanos estamos viviendo mucho el momento, el día de hoy, la crisis, la falta de dinamismo en la economía, pero no estamos tal vez tan conscientes de lo que ya pasó. Y un poco cuál es este rol de los empresarios mexicanos o latinoamericanos para capturar un poquito más de participación en la economía global. Hay un libro que hace un par de años salió que a mí me llamó mucho la atención porque precisamente hablaba de que estábamos inmersos, detenidos, atorados en esto que se conoce como la trampa del ingreso medio. Y esto lo que te dice es que ya no eres un país pobre, pero que estás muy lejos de ser un país desarrollado. Y México ha pasado 30 años, mi vida laboral, en la misma situación relativa. No nos hemos podido sacudir de donde estábamos hace 30 años. Se nos va la vida en estar como estamos. Y fundamentalmente porque no logramos tener una mayor productividad en todo lo que hace nuestra economía. Y creo que hoy, a diferencia tal vez de lo que pasaba hace algunos años, creo yo que sí tenemos esta gran oportunidad, así como la tuvo Corea del Sur, así como la tiene o está a punto de tenerla Chile, de ser un país que brinca al estatus de ser un país desarrollado. Y a lo largo de mi vida también ha habido otras dos ocasiones en donde hemos tenido esta oportunidad de pensar que sí íbamos a capturar ese potencial de la abundancia o de emigrar a un nivel diferente. Y hoy creo que también se nos vuelve a presentar otra vez esta oportunidad. Y tal vez no la vamos a capturar en los siguientes 10 o 15 años, pero ahí está y está en nuestras manos poderla llevar a cabo. El gran cúmulo de reformas que se han dado en estos 18 meses, 20 meses, nos abre esta posibilidad para sí pensar que este país puede ser un país muy diferente en los siguientes 10, 15 años. Y, bueno, ¿qué necesitaríamos hacer? ¿Qué necesitaríamos lograr para que no se nos vuelva otra vez un efímero sueño el poder llegar a ser un país desarrollado? Tres cosas. Primero, apuntar alto, creer en nosotros, porque también este pesimismo de los mexicanos nos lleva a tener miras bajas, a ver más lo negativo y no apuntalar lo que nos puede llevar a ser un país desarrollado. Pero también con los pies firmes. Yo sí creo que el fracaso de las veces pasadas, en buena medida, ha sido porque tuvimos los sueños, pero no tuvimos la capacidad de ejecutar en corto. Y ejecutar en corto implica mucho lo que nos decía el secretario, pero implica también que toda la sociedad esté caminando en una misma dirección y que tengamos la capacidad de hacer las cosas con cuidado, con frugalidad, que sepamos en dónde no meternos y no irnos de bruces como nos fuimos también en el pasado. Si le damos a la siguiente. La segunda es que la cantidad de oportunidades está presente todavía ahí. Y como empresarios tenemos que ver más bien lo que podemos capturar de estas oportunidades. Y esas oportunidades son, en el caso del país, en varios temas. Yo sí creo que todavía hay una reforma que está pendiente, una agenda de reformas que están pendientes, reformas en materia de justicia, de sistema penal, de campo. Tenemos que lograr tener también o completar el Estado de Derecho que anhelamos. Tenemos un trabajo muy pendiente en ese sentido. La impunidad es alta. Los niveles de seguridad no están en los niveles en donde tenemos que estar para aspirar a ser un país en este nivel. Y hay mucho trabajo pendiente en materia de transparencia y de combate a la corrupción. Si queremos ser un país desarrollado, también tenemos que fortalecer nuestras libertades. Y junto con las libertades, vendrán obligaciones y derechos que tendremos como mexicanos. Pero tenemos otra vez que decir ahí están esas oportunidades y vamos por ellas. No nada más quedémonos en donde estemos. Y un tercer punto, si le damos a la siguiente, es que el mundo está ahí. Y México es simplemente una pequeña parte de este mundo. Hay tres aspectos ahí en ese sentido que a mí me preocupan mucho. Uno es la exigencia académica. Los resultados de las pruebas de PISA de hoy son el indicador del nivel competitivo de nuestra fuerza laboral dentro de 15 años. Y están fatales. No están en el nivel que nos va a permitir ganar en este mercado de competitividad global. Tenemos que apretar las tuercas. No para hoy, pero sí para dentro de algunos años. Y así como había también hace algunos años uno de los candidatos a la presidencia hablaba de que teníamos que darle inglés y computadoras a los mexicanos. Yo creo que sí tenía muchísima razón. Hoy, una de las lastres más importantes que tenemos en nuestra empresa aquí en México es la incapacidad de comunicarnos en una empresa que ya es global. porque no estamos preparados, porque venimos con limitaciones muy fuertes. Yo diría que no es nada más un tema de México, es un tema de Latinoamérica o de Hispanoamérica. Tenemos que reforzar muchísimo nuestras habilidades para comunicarnos con el mundo. Y comunicándonos con el mundo tendremos la capacidad de competir en el mundo. Y el tercer punto es que tenemos no necesariamente que darnos computadoras o smartphones, tenemos que meternos de lleno al mundo digital. En todo lo que esto es, Big Data, aplicaciones, modelos de negocio diferentes y conversión de nuestra vida de negocios y hasta realmente también de nuestra vida personal. El mundo ya cambió y va a cambiar más y no creo que haya empresa, una simple empresa de pan, que no pueda estar transformándose en todo en materia digital. Y si queremos competir con el mundo, en el mundo, tenemos también como México que meterle el acelerador a todo lo digital. Y en este sentido, y este es el otro punto del que les quería comentar, creo que México hoy ya es un México abierto al mundo, pero también tenemos que ser un México que abrace al mundo, que tenga una estrategia para impactar en el concierto mundial. Y quisiera referirme entonces a esta segunda parte. Platicaba Marco un poquito de nuestra historia como empresa y es una internacionalización que hemos llevado a cabo en los últimos treinta y tantos años, treinta y cuatro años, treinta años más bien. Empezamos en México y en estos primeros treinta y tantos años nos quedamos en la República Mexicana y hoy hemos ya dado la vuelta al mundo. Participamos en 22 países, pero mi comentario va en el sentido de que las oportunidades para nosotros hoy todavía están en el mundo. De los siete mil doscientos millones de habitantes, sin contar a China, que tenemos una participación ínfima, estamos atendiendo alrededor de mil millones de consumidores, que es nueve veces más que lo que es nuestro país, pero es sólo una séptima parte de nuestro potencial. Y ahí es donde uno puede pensar que las oportunidades son inmensas y que tenemos todavía muchísimo trecho por delante nosotros y yo creo que también todos los empresarios mexicanos o latinoamericanos. ¿Cómo nos internacionalizamos? Empezamos exportando, vendiendo nostalgia a los Estados Unidos, a nuestros compatriotas. Luego empezamos a adquirir pequeñas empresas, primero en Centroamérica, luego en Estados Unidos, luego nos fuimos a Chile y después de Chile empezamos también a capturar todo el resto de Sudamérica. y ya en los últimos 14 años empezamos a crecer en la velocidad, el impulso de las adquisiciones y de los joint ventures. Y no ha sido un proceso fácil. Yo diría que ha sido un trabajo que ha requerido muchísimo sudor, lágrimas frecuentes, recursos muy considerables y una constancia en este esfuerzo a lo largo del tiempo. Cinco aprendizajes. Primero, nosotros en nuestro caso no tendríamos esta historia si no hubiéramos contado con una visión del Consejo de largo plazo y de estar en las buenas y en las malas. No va a haber posibilidades de éxito desde mi punto de vista en la internacionalización de las empresas mexicanas o latinoamericanas si no hay una voluntad de permanecer en el camino a pesar de los escollos y de las dificultades. No ha habido para nosotros prácticamente una historia de suceso, de éxito inmediata a lo largo del tiempo. Yo diría que el caso de Forbes aquí en México y en Latinoamérica es para mí un caso envidiable. Me dan mucha envidia porque difícilmente pudiera yo haber visto un caso de bimbo con la facilidad de tomar una posición tan relevante y tan rápida en el mercado. Para nosotros más bien ha sido picar piedra, sufrir y mantener el camino. Normalmente las introducciones a los mercados son un boleto de entrada y vienen más, por mucho tiempo más, una política de inversión en ese país hasta que logramos tener la escala y el tamaño necesario. El tercer punto es que esta es una, la internacionalización es un esfuerzo en dos sentidos. De compartir, de llevar sistemas, procesos, implantaciones, cultura, pero también de estar enriqueciéndonos con lo que está pasando en esos mercados y tener la capacidad de llevarlos a otras latitudes. Y ahí es donde está la riqueza de la empresa global. El no quedarse simplemente con el enfoque de un solo lado, sino realmente de mejorar entre los dos. Y el último punto y con el que quisiera terminar es que la globalización está ahí. Querámosla o no. Es una aventura para todos los empresarios, pero asumámosla, porque si no la asumamos, no la asumimos, nos va a ganar. Y con esto termino y muchas gracias a ustedes por compartir este programa. Aplausos. 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 Aplausos.